... Tras realizar la tradicional foto de familia... ...con la plantilla y cuerpo técnico al completo... ...el presidente de la UCAM, principal patrocinador del equipo... ...ha saludado uno por uno a todos los jugadores... ...que este año van a pasear el nombre de la Universidad Católica... ...por las principales pistas del baloncesto nacional. Para nosotros sí que es un honor... ...el contar con vosotros, el poder colaborar con vosotros... ...el poderos apoyar en un proyecto... ...en el que nos sentimos totalmente unidos en pro del deporte... ...el baloncesto a bandera el deporte ahora mismo universitario... ...de esta institución con cerca de 11.000 alumnos... ...nuestro objetivo es seguir promocionando el deporte. Han posado ante las cámaras con la mejor de sus sonrisas... ...y después el equipo se ha puesto el traje de faena... ...para saltar a la pista de Lucan Sport Center para entrenar... ...a las órdenes del equipo estaba su director de orquesta... ...Luis Gil ha destacado que Universidad y equipo... ...definen los mismos valores. Trabajo, equipo, compromiso, esfuerzo, respeto... ...yo creo que siempre tanto el deporte... ...como la universidad han tenido estos valores... ...y yo creo que ahora nosotros vamos a transmitir... ...esos valores en el campo... ...que yo creo que es algo muy importante. Sin tiempo para relajarse... ...el equipo ha viajado tras el entrenamiento... ...hasta Alicante para esta tarde jugar un amistoso... ...frente al Lucentum... ...un partido que sin duda... ...es la primera prueba de fuego para los jugadores del CB Ucaz Murcia.